Catedral San Fernando de Maldonado Majestuosa en todo su esplendor, luce la Catedral de San Fernando. Nace en 1801 con una concepción neoclásica. En 1806 a causa de las invasiones inglesas se suspende su construcción por casi un siglo. En 1895 se despertó de su letargo para ser inaugurada y entregada a la fe de sus fieles a manos del arzobispo de Montevideo Mariano Soler. Declarada como Monumento Histórico Nacional, guarda en sus entrañas el archivo más antiguo de la ciudad, junto a documentos de inmenso valor histórico. Plaza San Fernando Ha sido testigo de un sinnúmero de generaciones de fernandinos. Desde 1757 conserva su disposición. Enclavada entre cuatro calles que la circundan, es el espacio luminoso y arbolado que se abre generoso a los pobladores de Maldonado y sus visitantes. En 1830, cuando se juraba la constitución en Montevideo, en esta plaza también se juraba. Espacio abierto que encierra emociones e historia de un pueblo noble, fuerte y trabajador que se proyecta al futuro. Visite y conozca nuestra rica historia. Acceda a nuestros códigos QR en español, portugués e inglés, donde los mismos brindan información detallada sobre cada sitio. Municipio de Maldonado Maldonado